Gracias, muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Muy bien. Esta mañana voy a compartir con todas y todos ustedes un poco de todo eso que nuestra comunidad de colegios de Jamaica está haciendo en lo que respecta a la sostenibilidad. El Consejo de Centros o de Colegios Comunitarios de Jamaica somos una agencia que pertenece al Ministerio de Educación y de Juventud. Nos responsabilizamos de 10 instituciones miembro que son community colleges politécnicos y multidisciplinarios. Esa es nuestra isla, esa pequeña isla, pero somos grandes y fuertes al mismo tiempo. Tenemos aproximadamente 22 emplazamientos diferentes en nuestra isla y eso es muy importante. CCCJ, nuestro consejo, supervisa y coordina el trabajo de 10 instituciones. Específicamente, en concreto, nos encargamos del desarrollo de los planes de estudios, lo revisamos, también nos centramos en los exámenes, estandardizamos los exámenes, la evaluación y la certificación. Tenemos una experiencia desde hace ya 28 años. Somos pequeños, pero hacemos muchísimas cosas. Si hablamos de nuestro plan de estudios, ya en el año 2020 pensamos que teníamos que hacer de la agricultura más atractiva y por ello desarrollamos un plan de estudios que pudiese abordar el agroprocesamiento y la gestión agrícola. En nuestra isla, por supuesto, el sector agrícola es muy importante, aunque no es suficiente para autoabastecernos, puesto que también tenemos que importar productos agrícolas, pero nosotros en nuestro consejo trabajamos para tratar de garantizar que las prácticas agrícolas sean inteligentes para así poder abastecernos desde ese punto de vista agrícola. Bien, si hablamos de los ODS, si nos centramos en el 4, queremos además garantizar que tengamos una educación superior accesible para todos. En nuestro consejo y en nuestras instituciones queremos que el acceso a la educación sea cada vez más sencillo para las mujeres también. Si vemos al mapa podrán ver que estamos situados estratégicamente en las diferentes zonas y el único lugar en donde no estamos es en Trelawney, en el norte. ¿Por qué? Pues porque está cerca o rodeado de otras provincias. Nosotros les llamamos parroquias. Bien, así es como nosotros queremos reducir las migraciones entre diferentes parroquias o entre diferentes provincias, entre diferentes universidades. Queremos estar en todas partes. Queremos evitar esas migraciones y por ello también, por ejemplo, es muy importante que sea asequible poderse alojar por parte de los estudiantes. Todo eso lo tenemos en cuenta para que nuestros estudiantes puedan tener acceso a educación de calidad sin tener que desplazarse a otras provincias. También queremos que nuestros programas sean accesibles. Como decía, el coste en Jamaica de la educación está subvencionado por el gobierno, aunque los estudiantes aún así tienen que pagar una parte. Nuestro consejo coordina el plan de estudios, como decía, y también coordina sus actividades. Y por supuesto tratamos de garantizar que los alumnos puedan tener acceso a la educación a un precio que sea asequible para todos ellos. Un programa, una oferta de programas flexibles, programas presenciales, aunque hay diferentes modalidades. Pueden mostrar alumnos a tiempo completo, a tiempo parcial, e incluso formación durante los fines de semana o incluso muy temprano por la mañana. Somos muy flexibles. Cuando llegó el COVID, el COVID llegó y claro, nos obligó a hacer ciertas cosas. El COVID-19 nos obligó además a trabajar virtualmente y así poder impartir clases virtualmente. Y fuimos, dimos un paso adelante, puesto que reconecemos que cada persona tiene que tener acceso a educación accesible y por eso decidimos ofrecerla online. Creamos programas que aún así podían ofrecerse presencialmente, pero también virtualmente, online o de forma híbrida. Lo que nos importa es que la educación superior sea accesible para todos nuestros alumnos de formas muy diferentes. Todos nuestros programas, por supuesto, están basados en las competencias. Reconocemos la importancia de las competencias, que tienen que estar en el centro. Nuestros alumnos, en todos nuestros programas, tienen la oportunidad, además de interactuar con la industria, durante 240 horas semanales. Bien, también la igualdad de género es muy importante. Este año hemos comenzado también a atraer a las chicas y a las mujeres en las, por ejemplo, en el terreno de las nuevas tecnologías. Cada vez vamos más allá. Y tenemos un programa que se llama Girl Boss. Queremos empoderar a las mujeres. También en las tecnologías y en la información. Y queremos mejorar también en general el acceso de las mujeres y de las chicas a la educación. Todos nuestros programas o cuando hacemos el plan de estudio, siempre tratamos de hacer que, claro, que sean tecnológicos. Bueno, antes eran sobre todo con esa idea para así atraer a los hombres, pero ahora también, por supuesto, queremos atraer a jóvenes, a chicas. Bien, si vamos al objetivo 17, hablamos de los partenariados, asociaciones, por ejemplo, que tenemos en Canadá o en Estados Unidos con diferentes instituciones. Y si estamos aquí es porque estamos buscando más socios, más aliados. Hace algunas semanas, uno de nuestros miembros de la secretaría recibió una beca del gobierno canadiense para poder participar durante un breve periodo de tiempo para trabajar en torno a las microcredenciales. Muchísimas gracias por su atención.